Hoy os traigo una buena noticia. Hoy estamos de celebración. La justicia hoy se ha ganado su nombre. Y es que han condenado a Ángela Rodríguez Pan a indemnizar con 10.500 euros a Rafael Marcos, el ex de María Sevilla, por llamarle maltratador en un programa de televisión española y en una página web. Pan además acusó a Rafael de haber abusado de sus hijos. Y él es inocente tanto de lo primero como de lo segundo. Por eso Pan no solo tiene que indemnizarle, sino que también tiene que retractarse de sus palabras en el mismo programa de televisión española en el que hizo las declaraciones y en la misma página web. Y es que tú no puedes acusar públicamente a alguien de haber cometido un delito por el que no está condenado. Y menos aún si eres un cargo público. Porque recordemos que Pan, cuando hizo esas declaraciones, era secretaria de Estado. Que de verdad es increíble hasta donde pueden llegar algunas personas sin saber hacer la O con un canuto. De esta forma, Pan sigue los pasos de su amiga y enchufadora Irene Montero. Que el año pasado fue condenada por el Supremo por esto mismo, por llamar maltratador a Rafael Marcos. Unas acusaciones que hicieron tanto Montero como Pan para intentar justificar el indulto a María Sevilla que había sido condenada por su situación de menores. Así que eso que hoy estamos de celebración, estamos de enhorabuena. Y quiero felicitar desde aquí especialmente a Rafael Marcos y a la Asociación Anavid que sí que han peleado mucho, 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 para que se consiga esta condena.